Hola, yo soy Ariana, médico cirujano, asesora de salud y este es mi canal. Muchas personas hemos sufrido de gastritis, acidez o reflujo en algún momento de nuestras vidas, pero para millones de personas esto puede ser una condición crónica y ciertamente dolorosa. Como resultado, los protectores gástricos son uno de los medicamentos más vendidos del mundo. Sin embargo, este tipo de medicamentos lo que hacen es enmascarar los síntomas y no atacan la raíz del problema. Es por esto que el día de hoy, durante este video, quiero mostrarles un abordaje natural para este tipo de condición que pueda solventar el problema de raíz. La gastritis es la inflamación de la mucosa del estómago, es decir, de las paredes del estómago, mientras que el reflujo es el ascenso del ácido gástrico, del jugo gástrico, del estómago hacia el esófago. Esto genera una cantidad de síntomas, entre los cuales están un dolor agudo en la boca del estómago, aquí sensación de opresión en el pecho, sensación de llenura, ardor, gases, náuseas, vómitos y distensión abdominal o inflamación de la vagina. Y aunque es muy común y muchas personas pueden presentar este tipo de enfermedad, si se vuelve crónico y no se trata a tiempo, puede generar úlceras, puede generar sangrado, puede generar mala absorción de los nutrientes y si se deja durante mucho tiempo y empeora, se puede incluso convertir en un cáncer gástrico. Ahora, ¿qué causa la gastritis? ¿Cómo llegamos ahí? Hay múltiples factores que pueden estar influyendo. En primer lugar, la comida. Estoy segura que han escuchado esto. Alimentos picantes, alimentos ultraprocesados, cafeína, alcohol o comida frita, están directamente relacionados con la salud de tu estómago. Además de eso, estar comiendo durante todo el día con el constante picoteo, influye también en la gastritis, el fumar cigarrillos, la deshidratación, las personas que no toman suficiente agua y lo sustituyen por café, té, bebidas azucaradas, etc. sin consumir el mínimo requerimiento de agua que un ser humano necesita. Algunas sensibilidades alimenticias, como pueden ser el gluten o la lactosa. El estrés, que puede causar incluso úlceras gástricas por estrés. El uso y abuso de medicamentos como la aspirina, algunos otros antiinflamatorios, antibióticos, esteroides. Pueden estar directamente relacionados con la gastritis. Infección o sobrecrecimiento de una bacteria llamada Helicobacter pylori. Y en el caso del reflujo, además se puede asociar el sobrepeso y el embarazo. Porque al estar todos tus órganos presionados, cambian la anatomía del estómago y donde está el esófago. Y eso puede hacer que el alimento se regrese por el tubo. Y aquí, en esta parte del video, quiero irme a la base de todo y explicarte un poquito la ciencia o la fisiopatología que hay detrás de esta enfermedad y cómo realmente afecta a tu estómago. Para que puedas visualizarlo y entender mejor cómo podemos solucionarlo. Empecemos con la anatomía del estómago. El estómago es básicamente una bolsa, ¿ok? Una bolsa o un contenedor que está llena de ácido adentro. Es normal y es natural tener ácido. Este ácido que tenemos en el estómago generalmente lo denominamos jugos gástricos. Pero en la realidad es ácido clorhídrico. Este ácido está en el estómago cumpliendo una función fundamental para nosotros. Y es que ayuda a descomponer los alimentos para que cuando pasa al intestino delgado, nuestro cuerpo pueda absorber los nutrientes que necesita. Como bien saben, los alimentos que nosotros consumimos son la gasolina que hace que nuestro cuerpo funcione. De ahí proviene la energía, los nutrientes, etc. Entonces, cuando el proceso de digestión empieza con la masticación, nosotros rompemos los alimentos en pedazos más pequeños, bajan por el esófago que es el túnel o el tubo que conecta la boca con el estómago. Y en el estómago empieza a descomponerse los alimentos en pedazos aún más pequeños. Para esto funciona el ácido clorhídrico y también ciertas enzimas que conseguimos dentro de la cavidad estomacal. Una vez que el proceso pasa y llega al intestino, procede la segunda parte de la digestión donde absorbemos todos los nutrientes. ¿Qué pasa? Muchas personas piensan que la gastritis es ocasionada por exceso de ácido clorhídrico, por exceso de jugos gástricos o por exceso de acidez. Y eso es un error o es un mito comúnmente dispersado entre las personas. Lo que en realidad pasa es que nuestro medio ácido, lo ácido que está en el estómago se altera levemente cambiando el pH. Si tú recuerdas alguna vez en la escuela haber escuchado esto del pH, es una medida que nos dice el grado de acidez o alcalinidad de un medio. Básicamente de eso se trata. El estómago generalmente tiene un pH entre 1 y 2. Es lo normal, es bastante ácido. De esta manera pues ayuda a que podamos descomponer los alimentos de manera correcta para la absorción. Pero cuando nosotros comemos y el alimento toca el estómago, momentáneamente el pH cambia. Esto pasa porque el alimento que estamos consumiendo generalmente es más alcalino. Esto significa que en la escala del pH es más alta. Y esto hace que en el momento que toca el ácido, pues el pH cambia un poquito, pero vuelve a su normalidad entre 1 y 2. Cuando nosotros estamos constantemente picoteando durante el día, cuando comemos alimentos fritos o ultraprocesados, o fumamos o consumimos demasiado alcohol, este cambio del pH se puede prolongar en el tiempo, se puede hacer mucho más largo. Esto significa que el estómago empieza como a cambiar su manera de trabajar naturalmente, porque el pH no es el normal, no es el que normalmente tiene para funcionar. Esto va a hacer que la mucosidad que nosotros segregamos en el estómago, esta mucosidad que nosotros secretamos está ahí para proteger las paredes del estómago del ácido, porque si el ácido toca las paredes del estómago, pues lo va a irritar como cualquier otro ácido. Entonces nosotros tenemos una capa de mucosidad, imagínate que es como una suerte de capa protectora, como la laca que se le pone a la madera en el piso o una alfombra que protege el piso, ¿ok? Eso va a evitar que el ácido toque las paredes del estómago. Pero si el pH cambia, esa mucosidad se puede ver alterada, puede desaparecer, puede incluso bajar, y esto va a hacer que el ácido toque las paredes del estómago. Este es el momento en el cual se empieza a irritar la mucosidad, se empiezan a irritar las paredes y genera dolor, porque el ardor del ácido genera este dolor que nosotros sentimos cuando tenemos acidez o reflujo. Esa es la primera parte de cómo empieza la gastritis. Ahora, ¿qué es lo que generalmente hacen los médicos? ¿O qué es lo que generalmente incluso hacemos nosotros? Nos tomamos un antiácido, nos tomamos un protector gástrico, que es el nombre que recibe, que básicamente lo que hace es inhibir la secreción de ácido en el estómago. Como les comenté al principio, el ácido es sumamente importante para que nuestro estómago funcione de manera correcta y adecuada y podamos absorber nutrientes. Entonces, cuando nosotros consumimos este tipo de medicamentos, el ácido que es necesario se deja de producir. Entonces, por un lado, tiene el beneficio de que te va a dejar de doler porque ya no tienes el ácido que te está quemando las paredes del estómago. Pero, por otro lado, tiene la gran desventaja que al no tener ácido, pues nosotros empezamos a tener problemas para absorber los nutrientes. Y en largo plazo, cuando tomamos esos medicamentos de manera crónica, durante un mes, dos meses, un año, cinco años, diez años, porque hay personas que ya se vuelven como parte de su vida, entonces empezamos a sufrir de mala absorción crónica. Sobre todo lo vemos con vitamina D, vitamina B12, calcio, lo cual puede llevar a largo plazo a problemas como osteopenia u osteoporosis, que es cuando tenemos descalcificación de nuestros huesos. Entonces, se dan cuenta cómo cada cosa se va alineando con la siguiente para traernos otros problemas de salud que uno no asociaría con nuestra digestión o con nuestro sistema digestivo, pero realmente sí lo están. Y ese es el motivo por el cual es tan, tan preocupante el uso incorrecto de medicamentos como el omeprazol, el nexium, el lanzoprazol, el esomeprazol y la ranitidina, porque nunca estuvieron diseñados con la intención de que se utilizaran para el resto de la vida. Algo importante que tienes que saber también es que cuando tú consumes esos medicamentos, ellos de alguna manera neutralizan el ácido en el estómago, pero la señal en tu cerebro sigue diciendo produce ácido, produce ácido, produce ácido. Entonces, cuando tú paras de consumirlos, tu cuerpo va a tener una suerte de efecto rebote donde la cantidad de ácido va a ser el doble o el triple de la necesaria, ocasionando un ardor incluso peor del que tenías antes de consumir el medicamento. Y por eso es que las personas dicen, es que no puedo parar el medicamento porque si lo paro me siento peor. Es por eso, porque llega un momento que lo que tienes es un efecto rebote. Para poder dejar esos medicamentos hay que hacerlo de manera paulatina, bajando la dosis, si de repente tomas 400 miligramos, se baja a 200 y así sucesivamente. Luego se baja la cantidad de veces en el día que se consume para consumirlo solamente una vez cuando sientas el malestar. Eventualmente se va bajando la cantidad del tiempo para consumirla solo las veces que lo sientes en la semana y poco a poco tu cuerpo va a poder ir dejando el medicamento de manera suave sin que tengas que vivir con el malestar constante. Entonces, si entiendes todo este proceso que te acabo de explicar como la manera en la cual ocurre la enfermedad, ocurre la patología en tu estómago y eventualmente en tu esófago porque se regresa el ácido hacia arriba, puedes entender entonces que tratando la causa podemos conseguir la solución. Si estás tomando muchísimos medicamentos que inhiben la segresión de ácido, nosotros necesitamos que el ácido vuelva a estar en el estómago pero que no te haga daño porque es necesario para nuestra salud. Entonces, al bajar la cantidad de medicamento de manera paulatina vamos a ayudar a volver al pH natural de nuestro estómago que está entre 1 y 2. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Por supuesto que la transición puede llegar a ser un poco incómoda porque tenemos que pasar por este periodo del medio que es un poquito difícil en el cual probablemente tengamos incomodidad, tengamos acidez, tengamos alguno de los síntomas. Pero una vez que crucemos la frontera hacia el otro lado del pH, es decir, que estemos del lado ácido, eventualmente vamos a llegar al equilibrio y el balance que necesitamos y podemos vivir potencialmente el resto de nuestra vida sin tener el problema, siempre que mantengamos el nivel de ácido correcto que necesitamos. Ahora, conociendo la causa del problema, podemos atacar cada uno de estos puntos para evitar volver a caer en los síntomas. Si lo que te está causando la gastritis es la manera en la cual te alimentas, tenemos que evitar los alimentos fritos, tenemos que evitar los alimentos ultraprocesados, tenemos que evitar al menos por un tiempo los alimentos cítricos, los alimentos picantes, los que son a base de tomate, porque de alguna manera pueden irritar un poco más las paredes del estómago. Una vez que te sanes y una vez que tengas la cantidad de ácido correcta, puedes volver a consumirlos. Pero lo que es frituras, ultraprocesado, alcohol y exceso de cafeína, es algo que tu cuerpo no necesita y que constantemente van a causar irritación. Volvamos a una dieta natural de alimentos altos en fibra, vegetales, frutas, proteínas magras provenientes de la caza, de la pesca, de manera natural, que no tenga ingredientes raros que no puedas pronunciar. Además de cambiar tu dieta, necesitamos que lleves un estilo de vida activo. Manteniéndote con ejercicio y actividad física vas a ayudar a sufrir, por ejemplo, problemas de estrés que elevan la adrenalina y el cortisol. Esa es una manera también de tratar problemas de gastritis. Además que la actividad física ayuda con parte del proceso de digestión, ayuda con la motilidad intestinal y tiene muchos otros beneficios. Por supuesto que si la deshidratación es una de las causas que te está ocasionando esto, tienes que tomar agua. Tienes que empezar a tomar agua. Si visitas mis redes sociales como Instagram o TikTok, hice un pequeño video acerca de cuál es la cantidad ideal de agua que tienes que consumir. Así que puedes ir a verlo para allá. Y otra cosa que ciertamente podría ayudar mucho, y algunas personas consideran que no es así, es el ayuno intermitente. Uno generalmente asocia que comer poco o no comer durante el día es lo que me genera la gastritis, pero ya te das cuenta que ese no es el problema. Si haces ayuno intermitente es como que le estás dando una pausa, un receso a tu cuerpo para poder sanar. Si no comes, el pH no se eleva, por lo tanto no se altera la secreción de ácido en el estómago. Eso va a ayudar a calmar la irritación en las paredes del estómago y bajar la inflamación, y te puede ayudar a recuperarte junto con las otras medidas que vamos a tomar. Además de eso, podemos consumir ciertas cosas que ciertamente van a ser mucho más fácil el proceso de digestión y de recuperación de la mucosa estomacal y esofágica. Una de las cosas que yo primero recomiendo son las enzimas digestivas. Aunque las puedes conseguir como suplementos, las puedes conseguir también de manera natural. La papaya tiene una enzima llamada papaina, y la piña tiene una enzima llamada bromoleína. Ambas son muy útiles a la hora de digerir nuestros alimentos. Al consumirlas vas a ayudar con este proceso digestivo, que también te va a ayudar a poder absorber mejor los nutrientes. Así que eso es una de las primeras cosas que te recomiendo. En segundo lugar, te recomiendo el aloe, el que proviene de la sábila. Puedes comprar tu penca de sábila, también venden el aloe una vez procesado, pero obviamente mientras más natural, mejor. El aloe va a ayudar a crear un revestimiento alrededor de tu estómago que va a proteger las paredes. Entonces es como una mucosidad natural que va a ayudar a que el ácido no irrite tanto las paredes del estómago. Esto lo podemos complementar con ciertos suplementos que han mostrado tener grandes, grandes beneficios. Como por ejemplo la regaliz, que en inglés le dicen licorice, la glutamina y el uso de jengibre y cúrcuma como parte de los remedios naturales. Es ampliamente conocido que el jengibre y la cúrcuma son antiinflamatorios naturales, pero además la regaliz y la glutamina en conjunto pueden ayudar muchísimo a la recuperación de la inflamación a nivel gástrico y esofágico. En la parte de abajo de este video te voy a dejar anexados los links o enlaces que te van a llevar a los suplementos que te estoy recomendando aquí. Por supuesto que mientras más natural, mejor. Pero estas opciones te van a ayudar a obtenerlas en polvo, en pastillas o en suplementos en general que están hechos de la mejor manera, con la mejor calidad y te pueden ayudar a recuperar tu intestino. Por último, pero no menos importante, yo recomiendo que si estás pasando por este proceso empieces a consumir agua con limón o agua con vinagre de cidra de manzana. Aunque se cree que el efecto beneficioso que tiene esto es perder peso o quemar grasa, la realidad es que no funciona en ese sentido. Pero sí funciona para recuperar la acidez correcta de tu estómago, llevarte al pH ideal. Entonces tienes que empezar con pequeñas dosis de limón o de cidra de manzana en tu agua para que tu cuerpo se vaya adaptando. Probablemente haya un poquito de incomodidad en los primeros días o las primeras semanas, pero poco a poco te va a volver a llevar al punto ideal de balance que necesitas. En las mañanas, en las horas de ayuno, te puedes tomar un vaso de agua con algunas gotas de limón o con algunas gotas de vinagre de cidra de manzana. Antes de cada comida, haz lo mismo, un vaso con las pequeñas gotas de cidra de manzana o de limón y posteriormente a tu botella de agua del día le puedes agregar un poco de limón o un poco de vinagre de cidra de manzana y te va a ayudar muchísimo a recuperar la función correcta de tu estómago. Otros suplementos que son sumamente útiles para el reflujo y la gastritis son la coenzima Q10 y el magnesio. El magnesio yo lo recomiendo siempre. Es sumamente necesario y hay estudios que demuestran que la gran mayoría de la población tiene niveles bajos de magnesio. El magnesio ideal es el citrato o el glicinato, también te los voy a dejar anexados aquí, y ayudan con la relajación del esfínter que conecta el estómago con el duodeno, que es el intestino delgado. Por supuesto que todas estas recomendaciones te van a traer múltiples beneficios, pero no olvides siempre consultar con tu médico de cabecera antes. Espero de todo corazón que estas recomendaciones te funcionen. Déjame saber en los comentarios si lo has intentado antes o si tienes alguna duda del tema. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.